¡Gracias! Ay, Patricia se fue pa' norte Ay, Patricia se fue pa' norte Ay, no sé pa' dónde cojo No sé si estará en Miami O se habrá ido pa' Nueva York No sé si estará en Miami O se habrá ido pa' Nueva York De que tu negro se va a morir Regresa, negra querida Ay, sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina De que tu negro se va a morir Regresa, negra querida Ay, sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Así es como se muere un hombre Así es como se muere un hombre Ay, sufriendo dolor y tristeza Me dijo que venía en diciembre Pero todavía no regresa Me dijo que venía en diciembre Pero todavía no regresa De que tu negro se va a morir Regresa, negra querida Ay, sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina De que tu negro se va a morir Regresa, negra querida Regresa, negra querida Ay, sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Oye, José Míri Oye, José Míri Me voy pa'l Música ¡Pula maravona! Música Música ¡Cumbia! ¡Oye, poco! Ahí te va la salsa, pero es cumbia Ay, Patricia se fue pa' norte Ay, Patricia se fue pa' norte Ay, no sé pa' dónde estará No sé si estará en México O se habrá ido pa' el Canadá No sé si estará en México O se habrá ido pa' el Canadá Ay, que tu negro se va a morir Regresa, negra querida Ay, sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Que tu negro se va a morir Regresa, negra querida Ay, sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Música 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 Música